¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo otro vídeo de compritas y de regalitos y de todo eso. Ya sé que estos vídeos atrás os he bombardeado con compritas, regalos, pero llevaba muchísimo tiempo sin grabar y el mismo día que lo grabé, lo grabé todo junto, pues de todas las cositas de tanto tiempo atrás que tenía acumulado. Y hoy os vuelvo a traer lo último ya que tengo de vídeos atrasados, que creo que los voy a unir. Tengo un pedido que hice a Tarte, que las que me seguís por Snapchat no es por ser pesada, pero ya visteis el adelantito, incluso visteis la paleta. Tengo también que enseñaros unas mini compras de Aliexpress, porque este último pedido que hice, bueno, pedido ya sabéis que Aliexpress son varios vendedores, no es uno solo, pues he tenido que abrir un montón de disputas porque se acababa el tiempo de protección y que no me han llegado las cosas. Y por último tengo que enseñaros que voy a aprovechar este vídeo, aunque se haga un poquito largo, porque tengo los últimos regalitos del día de Santa Ana. Me lo trajeron después, entonces no lo grabé cuando grabé el otro vídeo. Bueno, lo primero que voy a empezar es esto de aquí y es un pedido a Tarte. A Tarte o Tarte, como ustedes le digáis. Mirad, chicas, yo, tal como estáis viendo la caja de abierta y todo, es como me la entregó a mí correo. Es decir, me dio un dolor de barriga y además en Snapchat se me veía la voz nerviosa y todo, porque es que es normal cuando ustedes os gastáis un dineral en una paleta y vienen así, pues imaginarse. Deciros que la caja ya está seca, como bien veis, pero la caja venía chorreando en agua. Quiero pensar que era agua. Y ya os digo que tal como me la entregó el cartero era así. Que es como dije en Snapchat, que no sé cómo venían las paletas dentro, porque es que esto estaba, vamos, tal como lo veis, abierto. Bueno, os voy a explicar un poquito la historia de lo que es este pedido. Mirad, yo estaba suscrita a la newsletter de Tarte cuando todavía no mandaban a España. Y cada dos por tres me mandan promociones y me mandan publicidad al email. Y bueno, en una de esas, pues me mandaron que tenía el 30% en lo que es la marca, de estas que ponen ofertas flash y te dan un código. Y pasándote de cierta cantidad de dinero, pues los gastos de envío gratis. Entre comillas, ¿vale? Pues me dio la curiosidad y me metí en la webtar, de estos que estaban en el ordenador y me metí a mirar. Resulta de que cada paletita que yo pedí costaba 42 dólares. Pero a la hora de metir las dos que yo quería, que eran las mate y las de brillo, cuando las puse en el carrito, pues me quedaron como 25 euros cada una de 42 dólares que valía. ¿Cuál es mi sorpresa? Que los gastos de envío eran 16 euros. Pero con todo y con eso, me seguía saliendo muy bien de precio. Y dije, mira, es la primera vez que voy a probar. Tenía ganitas de probar esta marca. Ya lo sabéis si me he seguido hace mucho tiempo, porque siempre estoy liada, quejándome con que quería probar, pues, las cositas de que aquí no tenemos. Anastasia, Murphy, et al, y todo eso. Y yo vi esa posibilidad que era, o lo cogía o me iba a arrepentir. Total, las metí en el carro, las compré y después venía otro dilema. Te ponían un montón de opciones para elegir que si aduana, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Pero sinceramente, yo cogí la primera, chicas. Si alguna me habéis comprado aquí en TAC, ya sabéis que os ponen unas cuantas opciones y yo no sabía cuál elegir. La primera. Yo dije, mira, que sea lo que Dios quiera. Si es de darme una incertación, me la había llevado igual. Y si no, pues ya me llegara. Bueno. Pues nada. La pedí el 29 de julio. El jueves 5, si mal no recuerdo. Y bueno, cuando me la dio el cartero, yo me creía que esto era un paquete de Aliexpress. Hasta que leí bien la marca, digo, no me lo puedo creer que esto venga así. Bueno. Quitando que ha venido en muy mal estado. Se ve que esto o lo abrirían en aduanas o algo porque venía súper abierto. Y ya os digo que agradecía esto hoy de que primero que no vengan rotas. Porque venía la caja mojada y los de Snapchat ya lo visteis. Y segundo, abierto. Y si está abierto los paquetes reboleados ya me diréis ustedes. Bueno. Pues milagrosamente, aquí tenemos un papelito. Y aquí esto venía así tal cual. Con la factura que no pone precios ni nada. Y mirad. Milagrosamente, digo milagrosamente porque es que vamos, visto cómo está la caja ya os vuelvo a decir. Que no sé, vamos. Pues venían las dos paletitas. Me voy a tirar la caja porque tengo unas ganas ya de quitarla de aquí. Porque cada vez que la veo me cabreo, la verdad. Bueno, a mí esta vez la jugada me salió bien. No me la ha parado Ana porque muchas chicas por el nacho me han preguntado. Chiquilla, ¿cómo te has arriesgado? No sé qué. Pero yo digo que cuando TAC tiene envío a España y nos cobran 16 euros. Será porque ellos tendrán las cosas arregladas de tal manera de que no tengamos problemas con la aduana. Porque las paletas no nos están costando más barato ni nada. Bueno, son estas dos de aquí. Mirad, podéis apreciar como esto tiene burbujitas porque realmente estaban mojadas. Y esto aquí dentro de cada paleta trae unos papelitos que os puedo mostrar. Que no sé, porque aquí con tanta luz... Sí, ¿veis aquí los zurcos? Porque esto venía empapado en agua. Y de la otra paleta exactamente igual. Yo de verdad hasta que no abrí las dos y las vi cinco o seis veces bien... Vamos, me dolía la barriga. Este papelito que es de la otra, lo mismo. Venían las dos mojadas. Deciros que la paleta, lo que es la paleta en sí, venía súper bien. Mirad, esta es la TAC Amazonian Clay Mate. Y trae un espejito, como bien veis, que pone TAC. Y... Trae... Estas doce sombritas totalmente mate, que no me digáis que son preciosas, cada cual más bonitas. Y como bien veis, esta viene intacta. Esta no le ha pasado nada ni nada. Os tengo que decir que nada más que se abren, desprenden un olorcito a chocolate. La paleta es totalmente muy yo. Son casi todos los tonos los que yo utilizo en mí. Porque son los que más me gusta mostrar ahora. Que esta es la Tartalet in Bloom. Trae un espejito. Y trae estas doce sombritas que también son neutrales, pero tiene brillo. Aquí, 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 la única que venía así un poco perjudicada, por decirlo de alguna manera. Es esa de ahí. Esa, un poquito. Y... Esta. Por el filito ahí arriba, ¿veis? He tenido la suerte de que no he tenido que compactar ninguna. Vienen todas perfectas. Y nada, aquí están estas dos. Yo me arriesgué. La verdad que la jugada me ha salido muy bien. Quitando, pues, eso. Que venía en la caja. Súper estropeada, pero... Con todo y con eso es un montón de ilusión. Tener algo de Tart. Mi experiencia con la web Tart. Muy bien. El envío, ya habéis visto cómo me ha llegado. Así que nada. No os voy a poner código ni nada en la cajita de información. Porque esto hace ya un montón de días. Y solamente era... Ponía como un relojcito. Y solamente era como 24 horas o algo así. Yo lo dije por Snapchat. Que por Snapchat yo creo que digo cosas interesantes. Así que... Si queréis estar pendientes de todas las novedades. De todos los códigos. Cuando me entero de las ofertitas y todo eso. Pues las digo por allí. Pues si os interesa, pues me podéis seguir por el Snapchat. Vamos a seguir por Aliexpress. Que son poquitas cosas. Y no quería hacer un vídeo... Esto porque tampoco son cosas de gran curiosidad. La mitad de los vendedores no están. Porque esto hace ya como casi tres meses. Hay cosas que me vinieron a los 15 días. Y otras cosas que todavía no me han recibido. No, no... Los he recibido. Y he pasado algunos links de las brochitas y eso que me han preguntado familiares. Y ese enlace ya no sirve. Entonces, si no os lo dejo abajo en la cajita de información. Es que ya no está. Volví a comprar otra camiseta de estas de pestañas y labios. Pero esta no era para mí. Ya sabéis que tengo la mía y estoy súper encantada. Es para mi madre que le gustó mucho. Y me dijo que le encargará una. Y no se la he querido dar. Hasta que no grabara el vídeo express. Es esta brochita de aquí. Encontré un vídeo de casualidad una noche que estaba viendo vídeos. Y la chica había recibido un... Bueno, había hecho un haul de Aliexpress. Y recomendaba mucho esta brocha. Yo del mismo link que ella dejó. Pues la compré. Y la verdad que es súper suave. Lo siguiente que os enseño es otra brochita. Que fue un poco chasco. Venía con esta fundita y la que la acabo de quitar. Porque esta realmente no era la forma que yo compré. Y aquí se le caen algunos pelitos. ¿Veis? Todavía no la he lavado ni nada. Esta fue una de las primeras cosas que me vino. Es de la marca esta MSK Professional. Ya sabéis, la típica de Aliexpress. Después me metí el anuncio. Y abajo tenéis que tener mucho cuidado con Prey en Aliexpress. Porque hay veces que pone unos cartelitos del cual yo no leí. Que ponía que las fotos puede ser que no se correspondieran con el producto. Es decir, que elijas una brocha y te manden una similar. Era la misma marca y todo, pero no era esta formita. Pero bueno, ya que está, creo que para iluminador, colorete e incluso un poco de contorno. Viene bien, la tengo que lavar y probar. Y ya la veremos todas cuando la pruebe. Esto es para mezclar sombras o bases. O incluso corrector. Para hacer mezclita. Te viene con la espátula. Para incluso aplicar el corrector. Y todo lo que queramos. Esto normalmente es más bien para estéticamente. Estéticamente, pues, no mezclarte las bases aquí en la mano y hacerlo aquí a vista de la clienta. También, donde más se utiliza es cuando hacemos body painting. O maquillaje de fantasía que necesitan mezclar muchos colores. O hacer un colorcito en concreto y todo eso. Es lo... Donde más se suele utilizar esto. Y por último pedí esta paletita. Bueno, digo por último porque es lo que tengo aquí. De estos tonos neutrales. Que la paleta está muy bien. Fue súper barata. Y yo la quería para hacer una cosa con un vídeo. Que ya lo veréis próximamente. Y necesitaba como unas sombritas así neutras. Y que la paleta no me costara mucho. Pues por si el experimento sale mal. Pues que no me duela si la tengo que tirar o algo. Pero de todas maneras. La paleta está súper bien. Está súper bonita. Tiene una pigmentación que ya la estuve probando. La... 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 Y mirad. Tiene una pigmentación súper buena. Y bueno. Ya veréis el vídeo cuando pueda hacerlo. Lo del experimento. Todas las cositas que me han ido llegando de Aliexpress. Las fui enseñando por Snapchat. Me falta. Se me olvidaba. También me vino esta fundita de la mini. Que la verdad que el día que llegó hacía tanta calor que venía derretida. Y todavía sigue un poco ahí un poco deformada. Le di con el secador con aire caliente y se la puse al móvil. Y quieran o no ya se ha puesto recta. Y es esta fundita de mini tan cookie. Os la voy a enseñar puesta que se ve mejor. ¿Veis? Y... Lo que he estado esperando. Que hace un montón de tiempo que lo llevo esperando y no llega. Y ya he abierto la disputa y el vendedor me ha puesto que me devuelve el dinero. Es un... Cubrecaja de pañuelos que os lo voy a dejar... Por aquí. Para que lo veáis. Que era lo que más quería que me llegara y no me ha llegado. Una brochita. Unas cuantas brochitas y todo eso. Que se acababa la... La protección y todavía no han llegado. Y hace ya un montón de tiempo. Regalitos que fueron del Día de Santa Ana. Que me los dieron posteriormente. Entonces no los he podido meter en el otro vídeo. Y los voy a meter aquí. Porque no voy a hacer un vídeo para estas tres cositas solo. Bueno, el primer regalito que ya lo he utilizado. Es estos labiales de aquí de la marca Sephora. Son mates. Este es el rojo. Como bien os digo ya lo he utilizado. ¿Veis? No sé. A los demás compañeros que le he visto esto dicen que no le gusta el aplicador y todo eso. Yo solamente lo he utilizado una vez. Y la verdad que... A ver. Me vino bien. Me tuve que dar dos o tres pasadillas. Pero aplicándolo suave y eso no te llevas el labial. De todas maneras. En los próximos vídeos ya los utilizaré para que ustedes lo veáis. Es el 05 Wonderful Red. No os puedo decir precio de esto porque fue un regalo. Entonces no lo sé. Evidentemente quien me ha regalado pues ya sabía que lo quería. Lo siguiente que sale por aquí. Es otra paletita de estas de Shite Maslite de Capondi. Esta en concreto es la Smoke. Con la que más me suelo maquillar últimamente es con la Plum. Y esta es esta de aquí tan bonita. Esto es un marroncito que parece gris. Pero que va a ser un marroncito de transición. Este es así un poco más negro. O un gris bastante oscuro. Un gris medio. Y un vainillita. Y lo siguiente y último es el Naked 2 Basic. Ya sabéis que yo tengo la Naked Basic. Casi estoy tocando pan porque es una de las paletas que más le he dado uso desde que la tengo. Casi que siempre me maquillo con esa. En los vídeos anteriores ya veis que cuando digo un look rápido es la única que cojo. Y la verdad que siempre tenía ganas de esta pero nunca me la he comprado. Porque como con la otra más se la apaño. No ha encartado tampoco. Y cuando la vi pues me encantó. Ya no vengo a enseñaros nada nuevo. Pues la Naked Basic 2. Que también es muy yo. Es muy bonita. Y también le voy a dar un montón de uso. Puesto que son los colores pues que yo. Casi siempre ahora mismo estoy maquillada con la Naked Basic. Puedo peinar a una mujer. Y me he maquillado un poquito solamente el ojo. No llevo ni base ni nada. Y ahora para... Me he retocado un poquito los labios para ponerme a grabar el vídeo. Os digo me encanta. Y súper contenta. Porque tampoco me la esperaba. Y ya sabemos que os lo regalo cuando no lo esperas. Pues más ilusión te hace. Estas dos muestrecitas de... De base. De la Ultra HD. Ya sabéis que yo de Makeup Forever tengo la HD solo. Y yo quería que sea la corrector. Pero es una muestrecita de base. Viene súper graciosa porque viene igual que la grande pero en pequeña. Y con esto tenéis que un montón de tiempo. Pero sabéis que esta cubre un montón. Y mira por dónde está. No sé ni qué tono es. Así que nada. Lo utilizaremos. Este ha sido el vídeo de las compras. Son las últimas ya que tenía por grabar. De verdad. Si me seguís por el Nacha. Ya visteis cuando enseñé todas las bolsas y todo. De los vídeos anteriores. Porque... Ha habido muchos meses atrás que no estaba grabando nada. Todos los vídeos que habéis ido viendo. Los tenía ya grabados. Y los he ido editando. Y los he ido subiendo. Y nada. Truqueros y truqueras. Que ya no hay más vídeos de compra de momento. Espero no haberos aburrido mucho con tantos vídeos de compra seguido. Pero es que tenía ya ganas de quitarlo de encima. Y quería ya... Subirlo. Y nada. Que muchísimas gracias a todos y a todas por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo. Que os mando un besito muy grande para todos y para todas. Como siempre os digo. Nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.